... ...por su presencia. En primer lugar, quisiera disculpar la presencia de nuestro rector, que hubiera querido estar aquí, pero por razones de causa mayor le ha sido imposible y quería que, tanto las personas que están conmigo en la mesa como ustedes, les transmitiera sus disculpas por no estar aquí. Gracias. Me acompañan hoy en la mesa dos grandes personalidades, el profesor Massimo Trapero y doña María Carmen Martín Marichal, directora de la Biblioteca Universitaria. Y el motivo no es otro sino presentar el nuevo portal web en el cual se ha volcado el contenido de una obra ya preexistente, obra del profesor Trapero y del profesor Eladio Santana, titulada Locuanchismo, diccionario de toponimia de Canarias, una obra que, si no recuerdo mal, fue editada en el año 18 y que luego fue galardonada en el año 19 con el premio de la Real Academia Española de Investigación Filológica. De alguna manera, en esa obra, que es una obra editada, si yo tampoco recuerdo mal, en tres volúmenes, pero igual el profesor Trapero me puede corregir, creo que hay además una edición abreviada, añadida a esa edición magna y principal de los tres volúmenes, se recogían algo así como unos 4.500 términos de origen guanche, entendiendo además que entre esos términos que recoge no solo se relaciona y se estudian topónimos que aún hoy están vivos, están vigentes y han sido recogidos y están presentes en la tradición oral, sino algunos otros muchos topónimos que fueron registrados en las primeras historias de Canarias, pero que posteriormente han desaparecido o no son identificables en la actualidad. En principio, insisto, la novedad que hoy presentamos es justamente el volcado de ese contenido donde se registran por los últimos vestigios de ese idioma prehispánico canario, ese idioma de origen canario, que queda, digamos, anclado y congelado en esos topónimos y se pone, yo creo, a disposición de un público mucho más abierto a través de este portal web que hoy se presenta. Sin más, si le parece, le paso la palabra al profesor Trapero y después intervendrá la directora de la biblioteca. Muy bien, buenos días, bienvenidos a la presentación de este portal web Los guanchismos, diccionario de toponimia de Canarias. Vean que se ha modificado un poco, por lo menos en el orden, también el título del que el portal web procede, que es el diccionario que aquí tengo presente delante de mí, en donde cambiaba el orden. Dicionario de toponimia de las Islas Canarias, Los guanchismos. Y quiero explicar un poquito, dentro de qué proyecto mucho más grande y más global se engloba este diccionario de toponimia guanchi. Diré que mi estudio sobre la toponimia de Canarias se inició de manera muy accidental en 1992 porque me pidieron colaborar en la escritura ortográfica de la toponimia del Gran Canaria recogida de la tradición oral. Y lo que va de la oralidad a la escritura es mucho y muy difícil de percibir para quien no está atento a los problemas de la filología. Sobre la escritura de los topónimos de origen guanche opera una manía o una rutina equivocada que yo podría identificar como hipercultismo. Es como, por hacerlo gráficamente, decir que el bacalado de Bilbao, porque suponemos que bacalao y Bilbao son las palabras desviadas de la academia. Pues algo así como la desviación o la práctica del hipercultismo, de tratar de rectificar lo que en la oralidad hay como verdadero, se pasa a la escritura porque se cree que es erróneo y errado lo que está en la oralidad. Así que mi inicio en la toponimia significó el descubrimiento de que en la toponimia de cualquier territorio está todo, todo lo que un filólogo puede estudiar. Está la fonética, está la ortografía, está la morfología y está sobre todo la semántica, y a la semántica es a la que yo me he dedicado como docente a lo largo de toda mi vida, que por cierto, concluye en este curso. Bien, de esa práctica del estudio de los topónimos de manera individual ha surgido una teoría lingüística de la toponimia que es la toponomástica, nombre seguramente que algunos pueden oír por vez primera, pero que uno de mis maestros, el principal en los aspectos de lingüística, el profesor Eugenio Cosserio, que es doctor honoris causa por nuestra universidad y ahí en el conjunto de retratos que hay colgados en la pared está Eugenio Cosserio. Eugenio Cosserio es el creador y el fundador de ese término toponomástica como teoría de la toponimia. Pues bien, sobre la teoría de la toponimia logramos formar en el Departamento de Filología Española, Clásica y Árabe un grupo de investigación que ha tenido la toponimia no como objeto único, pero sí como objeto principal. Y me ha acompañado a lo largo de todos estos años, no menos de treinta años, mi colega, amigo, compañero, Eladio Santana Martel, colaborador también de este diccionario de topónimas. La toponimia de origen guanche es el único testimonio vivo, o mejor dicho, el mejor, el más grande y el más reputado del testimonio de lo que queda de la lengua guanche. Y tengo que aclarar algo sobre la palabra guanche, ya que yo creo que ya está suficientemente debatido y al menos planteada la teoría, ya no hipótesis, la teoría sobre el origen de la palabra guanche. Pero acá me acaba de decir ahora mi amiga Mari Carmen Martín que le llamó casi airada a una persona diciendo que por qué el nombre de guanchismos a un diccionario que pretende estudiar los topónimos de todas las islas en áreas cuando los guanchismos son solo de la isla de Tenerife. Error tópico, errado de cuatro siglos. Guanche es la palabra que designa a todos los habitantes prehispánicos de todas las islas y lo confirma la toponimia. La toponimia que es el argumento fuerte porque es quien dice la verdad. Un topónimo nunca miente, nunca dice algo distinto a lo que en la realidad hay. El topónimo guanche está en todas las islas canarias, en todas y en tanta o mayor proporción que en Tenerife y en Gran Canaria tenemos dos topónimos muy bien y conocidos de todos. La guancha, por ejemplo, en Galdar, un yacimiento arqueológico que es un enterramiento. ¿Por qué se le llamaría la guancha? ¿Porque trajeron a los muertos guanches de Tenerife para enterrarlos allí? ¿O la guanchía, un barrio de la parte alta del barranco de Teror? ¿Por qué la guanchía? No sería, obviamente, porque allí había habitáculos de aborígenes de Canarias que los que vinieron de fuera conquistadores les llamaron guanches, porque guanches es un etnónimo, de la misma manera que es indio, es un etnónimo que pusieron los españoles a los habitantes prehispánicos de América. Por lo tanto, no admite ni requiere más explicación la palabra guanche, es el nombre que reciben los habitantes de las islas canarias aborígenes. Y así está reconocido como primera entrada en el diccionario de la Real Academia Española. Y así está reconocido sociológicamente por todos los canarios. Solo algunos, empecinados en una etimología errada que ha sido tópico durante cuatro siglos, siguen empeñados en mantener ese rol. Desde el estudio de la toponimia me surgió como sorpresa, como desconocimiento absoluto, la abundancia de topónimos desconocidos desde su significado que suponíamos de origen guanche. Gran mayoría de los nombres de los pueblos de nuestras islas lo tienen. Agüímes, Agaete, Arguineguín, etcétera, etcétera, etcétera. Dos islas del archipiélago lo tienen, Tenerife y Gomera. Pero infinitos accidentes menores, barrancos, roques, valles, tienen nombre guanche. De ahí que el estudio de la toponimia de Canarias no podía excluir de ninguna manera el estudio particular de los guanchismos. Y a ese tema específico le hemos dedicado 20 años de estudio dentro del grupo de investigación al que antes me he referido. Fruto de la investigación de esos 20 años surgió este libro. Un libro que, debo decir, ha tenido suerte. Tuvo primero la suerte de ser reconocido por la Dirección General del Patrimonio del Gobierno de Canarias que financió la edición. Tuvo suerte en la edición de una editorial canaria, editorial IDEA, dirigida por Francisco Pomares, que valoró inmediatamente el valor actual e histórico de esta obra. Tuvo suerte el libro de que pudo ser presentado en la Real Academia Española por el presidente del Gobierno de Canarias de entonces, Fernando Cladijo. Tuvo suerte posterior al recibir el premio de investigación del campo de la filología del mundo hispánico por la Real Academia Española y ha tenido finalmente suerte en ver una edición digital por parte de la Biblioteca Universitaria de nuestra universidad. ¿Qué va de este libro, del contenido de este libro o de lo que ofrece este libro a lo que puede ofrecer la página web que hoy presentamos? En primer lugar, debo reconocer las enormes dificultades que significa trasladar un texto concebido y escrito para el formato tradicional del libro a convertirlo en los nuevos sistemas que la informática nos ofrece. Porque las dificultades no solamente son técnicas, sino conceptuales. Yo, que me confeso y me confieso ignorante absoluto en temas de informática, tengo que decir que estoy asombrado del resultado que se ha logrado de esta página web. Y ese resultado magnífico es fruto de un equipo extraordinario, magnífico, que tiene nuestra biblioteca universitaria, dirigido por María Carmen Martín, por el equipo de Víctor Macías y por sus colaboradoras que han tratado y trabajado intensamente en la elaboración de esta página web y fundamentalmente por Marta Vera, que tengo aquí a la derecha y que va a hacer, va a maniobrar, va a navegar por él mientras yo estoy hablando. Pero a la vez ha tenido un diseño y una programación de dos empresas muy vinculadas a la biblioteca universitaria y que están haciendo productos magníficos de este tema. Los tres tomos de que consta este diccionario de toponimia de origen guanche se reducen a una sola página. Bien, es verdad que la denominación de página es un neologismo difícil de conjugar con el significado que la palabra página tiene en la tradición escrita. En definitiva, si los tres volúmenes de que consta este diccionario con cerca de tres mil páginas se ve como un todo, como un conjunto unitario, por el contrario, la página web, el portal web va a ser una manera de verlo multiplicado por las veces que uno quiera, cien, mil, etcétera. Me interesa mucho destacar la simbología que los diseñadores de esta página web han hecho de la portada de este libro. La portada de este libro reproduce un cuadro propiedad de la Universidad de las Palmas de Gran Canaria que ustedes pueden ver. El autor es Paco Sánchez, un cuadro que está en el edificio de Asuntos Administrativos. En la entrada, en el fondo, al fondo de la entrada, ahí está el cuadro de Paco Sánchez. Lo que han hecho los diseñadores es desintegrar el cuadro de Paco Sánchez, que es realmente lo que hace la página web. Convertir en puzler, en elementos aislados, lo que aquí se muestra como un conjunto. De tal manera que la consulta puede hacerse de múltiples maneras a este año. la página web se presenta con seis entradas principales, con siete entradas. Hay un inicio que nos muestra qué es lo que se pretende con este texto, qué es lo que se ofrece, con unas manifestaciones gráficas que inmediatamente nos vinculan con el mundo aborigen canario. Hay una segunda entrada dedicada a la presentación en donde se reproducen los dos textos prologales del libro, uno del director general de Patrimonio del Gobierno de Canarias, que entonces estaba en el cargo, Miguel Ángel Clavijo, y otro de prólogo de Pedro Álvarez de Miranda, profesor catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid y miembro de la Real Academia Española. Hasta en eso tuvo suerte este libro de contar con el prólogo de uno de los mejores lexicógrafos que en la actualidad existen en España. La tercera entrada nos ofrece el estudio introductorio de este texto, de esta investigación. Un estudio que en la escritura representa algo así como 300 páginas y que creo yo ofrece una panorámica, creo yo también lo más completa posible de lo que puede ofrecerse hoy sobre la pervivencia del léxico de la lengua guanche. A este estudio introductorio es al que se refería nuestro vicerrector de Cultura cuando decía que había una edición minúscula o abreviada de diccionario. No, no es una edición reducida del libro, sino solo el estudio introductorio complementado con la bibliografía y un catálogo de los topónimos de origen guanchico. Viene después la ventana de los guanchismos que es sin duda ninguna la más importante pero que voy a dejar para finalmente. En la ventana siguiente, la multimedia, Marta Vega ha agrupado una serie de vídeos y de entrevistas, etcétera, que a lo largo de los años se han hecho en torno al fenómeno de la toponimia y sobre todo de la pervivencia de la lengua guanche y de la toponimia de origen guanche que puede complementar creo que suficientemente o valiosamente el libro. La siguiente entrada de bibliografía se ofrece efectivamente toda la bibliografía que se manifiesta en el libro con no menos de 850 entradas. Creo que hemos abordado no totalmente, eso es imposible, en una investigación filológica es imposible hablar de la totalidad, pero sí una panorámica suficiente de la problemática del estado actual y de la problemática que suscita el estudio de los guanchismos. Y finalmente en la página, ah, bueno, con una advertencia muy importante que Marta Vega ha logrado vincular muchas, no todas, pero muchas de esas entradas bibliográficas con el repositorio que tiene la Universidad de Las Palmas en la memoria digital y en los otros repositorios, con lo cual ofrece también un servicio bibliográfico extraordinario al consultor de esta página. Finalmente, la última ventana, créditos, pues da, naturalmente, da testimonio de todos aquellos que han participado en la elaboración de esta página web, están contando, obviamente, también con el soporte escrito del libro que ha quedado de lugar. Bien, vamos, pues, entonces, a esa ventana fundamental de los guanchismos. Lo primero que nos ofrece es que hay ahí cuatro mil 537 entradas. Son muchas. Si todos esos nombres son realmente de origen guanche, es mucho lo que queda de la lengua guanche. Una lengua que ha desaparecido, que desapareció, vamos a calcular, no más allá de 80, 100 años después de terminada la conquista de cada una de las islas. que todavía los canarios actuales sigan usando, no todos, obviamente, pero que en el conjunto de la sociedad canaria sigan utilizando cuatro mil nombres de origen guanche, es mucho lo que queda de aquella lengua. Aunque, en muchos casos, no sepamos el significado de esos nombres. y se nos ofrezcan a nosotros como nombres imperfectos o cojos de los que reconocemos el significante, pero no el significado, y que incluso en el significante titubeemos al reconocerlo. Y aunque sea jocoso, traiga aquí el caso del ministro de interior cuando titubeaba y nunca supo decir el nombre verdadero de Arguineguín. O cuando la ministra de turismo titubeaba y nunca supo decir el nombre de Tirajana y habló de Tijuana. Lo que se nos manifiesta de entrada es una fonética exótica, difícilmente reconocible dentro de la lengua. Pero, por el contrario, hay otros muchos topónimos muchos nombres de origen guanche que hemos hecho tan nuestros como pueden ser los castellanos, los portugueses, los andaluces, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora bien, la problemática que se nos presenta en el estudio de estos guanchismos es muy compleja y muy variada. La página web nos ofrece un sistema de búsquedas que a mí me parece extraordinario. Podemos buscar cualquier topónimo por el nombre, podemos buscarlos alfabéticamente, podemos buscarlos por islas, podemos buscarlos por cada uno de los municipios de cada una de las islas y podemos buscarlo incluso por una búsqueda avanzada en donde preguntamos el significado que esa palabra tiene y nos dirá que es conocido y vamos entonces al término, que es probable, es el resultado de una investigación que aplica el rigor filológico o que nos es desconocido y finalmente nos va a decir si es un topónimo vivo o es un topónimo que ha desaparecido pero que ha quedado en el imaginario colectivo y sobre todo en las escrituras antiguas. De todo ello voy a poner solamente cinco ejemplos para que vean las posibilidades de consulta y lo que ofrece esta página web. Empecemos por la palabra Hulan. Hulan es un topónimo exclusivo de la isla del Hierro. Es muy famoso. Lo primero que hay que hacer es desterrar las malas escrituras con las que empieza a aparecer en mapas importantes, cartográficos, cartografías importantes o los simples mapas turísticos en donde generalmente aparece escrito como Hulan. es pura escritura de un nombre que solo los serreños de ahora y de siempre han pronunciado como Hulan. Nuestra investigación procede de la tradición oral. Hemos recurrido a la escritura siempre y en todo caso pero después de certificar la verdadera pronunciación de cada uno de esos cuatro mil y quinientos nombres. Hulan, por lo tanto. Hulan describe o refiere un territorio de la isla del hierro muy importante toda la ladera la enorme ladera de la parte sur de la isla del hierro y dentro de ese enorme territorio hay varios accidentes una montaña un roque unos letreros la importancia de la palabra Hulan como topónimo es porque allí en ese lugar hay uno de los yacimientos arqueológicos más importantes de la prehistoria guanche en general bimbape si nos referimos específicamente a la isla del hierro y dentro de ese conjunto arqueológico hay cuevas hay un tagoror donde se supone se reunían los aborígenes para sus discusiones conversaciones hay un conchero un testimonio de la alimentación que los aborígenes tenían procedente del mar por la acumulación de conchas que desprendían después de comerse la carne de las lapas y hay sobre todo una este es y hay sobre todo las inscripciones líticas más importantes de Canarias en otros varios lugares del hierro la candia tejeleita la restinga hay inscripciones guanches y en todas las islas hay inscripciones guanches pero en ninguna hay un conjunto tan enorme tan grande tan diversificado como en el hula eso ha dado fama internacional a la palabra hula pero nadie en la época en la que nosotros hicimos la recolección mi compañero y amigo está aquí presente nadie en la recolección que hicimos de la toponimia de la isla de hierro supo decirnos qué significaba hula era un nombre como antes dicho una media palabra o como los habitantes de hierro los nuestros informantes decían eso no es palabra para designar aquellas que no tenían significado conocido hasta que un buen amigo mío Manolo Padrón ahí está me dice que hula es el nombre de una planta que ha desaparecido del territorio histórico del hula y que ahora se recoge y se reduce en la parte en una parte muy limitada del norte del pueblecito de las casas con el letime nombre guanche exclusivo del hierro es decir el borde de un precipicio en el borde de las playas ese es el hula segundo término ventaiga poco podría yo añadir desde el punto de vista geográfico incluso histórico a lo que todos los presentes pueden saber sobre nuestro roque más insigne junto con el nublo de Gran Canaria el ventaiga el ventaiga no solamente es un accidente geográfico sobresaliente notable emblemático sino que está muy vinculado a la historia porque allí se celebró o tuvo motivo o tuvo ocasión de una de las batallas más importantes de la conquista pero también tiene importancia porque está dentro de ese afortunado patrimonio de la humanidad que se ha concedido recientemente al riesgo caído y las montañas sagradas de Gran Canaria pues bien el ventaiga es una de esas montañas sagradas y lo detectan muchas cosas lo detecta primeramente una especie de Almogaren ahí está un lugar emblemático mítico simbólico en donde los rayos del sol en los días de solsticio cae por la abertura de ese pequeño risco que hay arriba del todo e ilumina ese círculo horadado en el suelo en donde se supone que los aborígenes canarios hacían sus prácticas rituales pero hay otro motivo interesante sigue Marta hay otro motivo muy interesante que es la muralla lo ven ahí circular que cierra exactamente el Roque Ventaiga una muralla que no puede ser contemplada o interpretada como foso que impida el acceso al verdadero Roque Ventaiga Ventaiga bueno ahí se ve el camino ahí se ve cómo está rota la muralla donde se puede pasar la fotografía es mía nosotros pasamos ahí pero sí un recinto de un lugar sagrado un recinto de un lugar sagrado como todas las culturas de todos los tiempos han hecho a esos lugares sagrados bien hasta ahí todo lo que la geografía la historia la arqueología puede decirnos de Ventaiga ¿qué puede decirnos la filología sobre el término Ventaiga? no lo sabemos es un significado absolutamente perdido de las varias concomitancias que se pueden encontrar en el archipiélago canario de paralelismos o similitudes entre nombres sólo otro topónimo puede ponerse en comparación con él el nombre y el topónimo Ventaica Ventaica en la isla del hierro que fue lugar fundamental de la simbología y de la cultura de los bimbapes terreños y allí hay un roque y a esos dos roques que adoraban los aborígenes serreños puede es lo que puede imaginamos vincularlo con el Ventaiga Gran Canaria tercer término Ansite nombre también Ansite fundamental puesto que allí se celebró el último episodio de la conquista de Gran Canaria una sociedad de canariólogos o amantes de las tradiciones canarias en la segunda mitad del siglo XX celebraron allí unas ceremonias rituales que querían hacer rituales para conmemorar el final de la conquista de Gran Canaria y pusieron de actualidad el nombre de Ansite sin embargo el término Ansite ha desaparecido de la tradición oral ninguno de los informantes de la localidad o de los entornos de aquella localidad sabrá decir Ansite sin embargo Ansite se le ha identificado con la fortaleza la fortaleza este es un túnel que orada toda la fortaleza la fortaleza de Santa Lucida de Tiraján ¿sigue Marta? esta es la fortaleza en donde dicen que desde desde lo más alto se desfrescó se inmoló el último capitán Bentejui porque no quería caer en las manos de los conquistadores ahora bien es difícil suponer que desde la fortaleza que la fortaleza supusiera un lugar de defensa no puede ser de aislamiento de último recurso pero de defensa no y las modernas las modernas investigaciones arqueológicas están desplazando el lugar de Ansite no a la fortaleza sino a lo alto de Amurga y yo estoy de acuerdo con ello y aquí viene otro fenómeno de la toponimia de origen guanche todos los nombres de origen guanche que reconocemos como tales los reconocemos adaptados al español ha habido inevitablemente un proceso de hispanización y aquel Ansite a origen del que nos dan testimonio los Abreu Galindo Torreani etcétera etcétera se ha convertido en los sitios que es el nombre de este pueblecito que aparece exactamente debajo de la altura de Amur Ansite los sitios otro de los fenómenos que debemos tener en cuenta en el estudio de la toponimia guanche cuarto Nublo Roque Nublo este sí el símbolo el emblema hasta el himno de Gran Canaria puesto que tiene música todos cualquier canario al que se le pregunte por el nombre de Roque Nublo dirá que está vinculado que se le llama así porque está vinculado a las nubes o porque está nublado pero ocasionalmente difícilmente el Roque Nublo está ante nubes el Roque Nublo se sobrepone sobre el mar de nubes por lo tanto difícilmente puede ser creíble que el nombre de nublo se lo pusieron los castellanos puesto que se trata de una palabra ya hispana porque allí advirtieran que ese Roque estaba nublado estaba entre nubes haciendo las encuestas orales entre los pastores y las gentes próximos al Roque Nublo nadie lo llamó nublo sino nubro nubro y nudo y qué curiosidad estos mismos nombres estas variantes orales recogidas en la tradición oral por mí y por otros investigadores que fuimos a la recogida de aquella toponemia está documentado con estos mismos nombres en documentos históricos del siglo XVIII en el archivo histórico de las Palmas de Gran Canaria otro proceso de hispanización ante un nombre no identificado se trata de buscar siempre el nombre identificado desde el significado lo más próximo a él finalmente teide nadie que haya que se haya acercado al estudio de los guanchismos ha podido dejar de lado alguna interpretación algún acercamiento a la palabra teide no sólo por lo que geológicamente es la gran montaña de Canarias la gran montaña del mundo la belleza extraordinaria que supone aquella vista sobre la plataforma de las cañadas y por lo tanto los las interpretaciones que se han dado para el término teide van desde que es el lugar del infierno obviamente porque tiene fumarolas todavía por lo tanto es un boncal vivo porque es el refugio porque fue el refugio del demonio el famoso guayota de los aborígenes guanches de Tenerife porque está identificado como el lugar de los perros lanudos y de ojos encendidos que se aparecían por las noches a los aborígenes llamados tibicenas etcétera 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 desde el punto de vista del bereber que es obviamente el recurso al que podemos y debemos acudir para tratar de identificar para tratar de sonsacar el significado de aquellos términos que lo han perdido lo más próximo al término teide en el bereber es perro lugar de los perros algo parecido a perrera lugar donde se custodia o donde se agrupan los perros y entonces sí que puede tener verosimilitud la interpretación de que aquel era el territorio en donde habitaban esos perros lanudos de ojos encendidos que se les aparecían a los aborígenes en las noches ocultas pero quiero hacer otra alusión en el teide el teide es majestuoso nada comparable de la geografía de Canarias o de España me parece a mí puede tener comparación a la vista del teide pero al teide le anteceden unos roques este es uno y un conjunto de roques que puede verse desde el valle de Eucanca ahí están a esos roques se les llama roques de García y naturalmente los que estudiamos la toponimia nos debemos preguntar siempre el por qué porque todo topónimo tuvo un motivo en su origen todos así como los nombres de personas son inmativados surgen de el capricho de la decisión de la voluntad de los padres para poner nombres a sus hijos sin embargo los topónimos siempre tienen una motivación la mayoría de las motivaciones de los topónimos se han perdido no son desconocidas pero hay otro porcentaje enorme de topónimos incluso los de origen guanche que no son conocidos si se llama balos a un barranco de Gran Canaria es porque está poblado de balos y el balos es una planta si se llama tabaiba a muchísimos lugares de la isla de las islas canarias el tabaiba el tabaibita etcétera etcétera es porque están poblados de una especie vegetal sobreabundante que es la tabaiba los nombres de lugar siempre tienen una motivación y nos debemos preguntar por qué o qué motivación pudieron tener esos roques tan sobresalientes de García que sin duda ninguna debieron tener nombre en los aborígenes como debió tenerlo el Roque Nublo qué personaje importante de la historia pudo motivar dar su nombre a esos elementos geológicos nos parece imposible que en un territorio tan ausente de propiedad de beneficio económico para el propietario pudiera ser el del propietario los únicos habituales habitantes de las cañadas no eran sino los pastores trashumantes de la isla que iban en temporada en determinadas temporadas y bajaban a la costa en las otras temporadas suponer que un pastor de aquel lugar se llamara García y fuera de dar nombre a esos roques es verosímil pero yo veo en esa denominación de García un nuevo un nuevo proceso de hispanización de García roques de García García es el topónimo de la isla un topónimo de la isla de la palma pero es que García está nombrando a distintos roques o accidentes parecidos a los roques nada menos que en las islas de Tenerife Gran Canaria La Palma Lanzarote y la Gomera y dentro de García está el sacramento gara que significa roque de tal manera que la interpretación que yo doy a esos roques de García no es sino roque del roque una reduplicación en donde se confunden un nombre aborigen con un nombre hispanizado por evolución como es el Valle de Arán Valle palabra castellana Arán palabra vasca que significa Valle del Valle y quiero finalizar con lo que dije en la presentación en la en el al recoger el premio de la Real Academia Española por parte del director de la RAE en el congreso último que hizo la Academia y la Asociación de Academias de la Lengua Española en Sevilla este es un libro sobre Canarias sobre este es un libro y esta es una página web sobre Canarias sobre un aspecto de las Canarias prehispánicas pero que sigue viviendo en la actualidad y que es el único testimonio vivo que sigue viviendo de la cultura de los aborígenes desde el punto de vista lingüístico es lo más característico por peculiar y único de las hablas de las Islas Canarias ni el léxico ni la fonética es único pero los guanchismos sí son únicos y esta web servirá para dar a conocer a toda la comunidad de hispanohablantes y al mundo entero un patrimonio lingüístico singular y único de las Islas Canarias finalmente quiero agradecer muy sinceramente al rectorado a los vicerectores que han estado con nosotros de cultura y de investigación y a la biblioteca universitaria de las palmas el que hayan aceptado mi propuesta de convertir en plataforma digital el libro que aquí tenemos presentes Muchísimas gracias profesor Trapero por esta lección magistral que hemos podido disfrutar le paso la palabra a la directora de la biblioteca universitaria doña María del Carmen Martín Marichal Gracias, rector profesor Trapero buenos días y muchas gracias por acompañarnos tanto aquí de manera presencial como a través de las redes porque el acto se estará transmitiendo en directo a este acto de la presentación de la culminación de un trabajo de un trabajo duro porque cada vez que el profesor Trapero se acerca a la biblioteca a proponernos algo el reto supera al proyecto anterior ¿no? en este caso cuando nos propuso el transformar en portal digital como él bien ha dicho una obra en tres volúmenes pues eso era bastante complejo porque había que trasladarlo a la red dándole no solo las funcionalidades que ya tenía la obra en papel sino incrementándolas y aportando todo lo que un portal digital pues bueno aporta en estos momentos pero quiero continuar mi presentación o mi intervención en este caso agradeciéndole al profesor Trapero y también a su colaborador Eladio Santana por un lado su dedicación su reconocimiento al trabajo que realizamos en la biblioteca universitaria en este caso también a su preocupación a su contribución en el desarrollo de la colección que posee la propia biblioteca por su inmensa generosidad manifestada no solo en la presentación de este portal sino también en otros que le preceden como son el archivo sonoro Maximiano Trapero que forma parte de memoria digital de Canarias que pueden consultar en la página web de la biblioteca universitaria y también por el toponimia de las islas Canarias que también está disponible en la propia web todo esto de una forma completamente desinteresada sin ningún tipo de restricción sin ningún tipo de limitación poniendo al acceso de la sociedad canaria y de la comunidad global pues el resultado de años y años de investigación como él bien ha dicho también por la confianza que manifiesta en la biblioteca universitaria y en el reconocimiento que por lo tanto hace de la profesionalidad de su personal cada vez que se acerca a proponernos un portal de estas características el que hoy aquí presentamos a los que he hecho mención y probablemente no en mucho tiempo pues con otro el resultado de otro proyecto del que no vamos a adelantar nada porque si no el efecto sorpresa nos caería ¿no? bien por todo ello profesor Trapero profesor Eladio la biblioteca universitaria y la propia universidad es y será siempre tu casa centrando en allá en el portal yo poco más voy a añadir a lo que ya ha dicho el profesor Trapero porque lo ha desmenuzado con mucho detalle salvo lo que hace referencia al software que gestiona la herramienta ¿no? el software es Omeca S que es un software libre eso no quiere decir que su uso sea gratuito puesto que estos software hay que personalizarlos y adaptarlos al uso que se le pretende dar es un software pensado principalmente para la difusión de colecciones digitales pero eso no ha sido impedimento para que lo adaptemos a un portal de estas características bibliográfica y bueno lo único es que cada término que contiene este portal al igual que en el caso del portal de toponomía de las Islas Canarias está dotado de una URL permanente ¿eso qué quiere decir? quiere decir que quien haga uso de esta herramienta quien quiera o incorpore esa URL a cualquier trabajo de investigación que haya hecho una cita bibliográfica o lo que sea a pesar de que el software se decida cambiar en un futuro esa URL permanecerá o sea que no nos encontraremos con esos links rotos con el que nos solemos encontrar en la red y además es un portal completamente responsive como todos los que trabajan la biblioteca universitaria eso quiere decir que se acomoda al dispositivo móvil a través del cual lo estemos consultando yo no me quiero extender más porque creo que ya está todo dicho simplemente invitarles a que naveguen por el portal darle las gracias una vez más al profesor Trapero por todo lo que he dicho y también por la dedicación de años y años a trabajar e investigar sobre los topónimos en particular los topónimos de origen guanche porque son un elemento fundamental de la cultura y son los que evitan que una lengua desaparezca completamente así que muchas gracias Muchísimas gracias querida directora muchas caras conocidas muchos amigos nos acompañan aquí pero también hay algún medio de comunicación así que si quieren abro un breve turno de preguntas por si tienen alguna duda o curiosidad que quieran plantearle a los intervinientes en la mesa ¿Cuál es la isla que más topónimos sigue en la mesa? El adiós Santana hizo una tabla aparece en el libro pero también aparece aquí en el estudio introductorio si busca si busca encontrará esa tabla la isla que mayor número de topónimos tenemos que advertir dos cosas el número de topónimos tanto sean de origen guanche como de cualquier otra procedencia fundamentalmente hispánica depende de la intensidad de las investigaciones realizadas en cada una de esas islas la isla que cuenta con mayor con una intensidad mayor de investigación es la Gomera proporcionalmente las islas proporcionalmente a la superficie las islas que mayor número de topónimos guanches tiene son la Gomera y el Hierro que coincide justamente con las dos islas más apartadas a lo largo de la historia y que por lo tanto puede ese argumento justificar la pervivencia de la tradición más antigua yo creo que no se puede comparar con cualquier otra porque a ver las lenguas prehispánicas y esta es una lengua prehispánica el guanche es una lengua prehispánica las lenguas prehispánicas de España pues son el vasco son el ibero es el celta y el no sé si alguna otra lengua el celtíbero etcétera pero no existen catálogos que que podamos sin duda ninguna la que mayor número de topónimos prehispánicos tiene en la península es el vasco pero ¿por qué? porque el vasco es una lengua que se sigue hablando pero como lenguas perdidas creo que ninguna puede ser comparable al guanche ojo teniendo en cuenta que la pervivencia de esa lengua guanche apenas si tiene cinco o seis siglos frente a la desaparición de las lenguas prehispánicas de la península que desaparecen con la romanización y por lo tanto tienen veinte siglos de antigüedad de cultismo de cultismo hipercultismo hipercultismo sí como no como no bueno son dos son dos fenómenos distintos uno es la el hipercultismo y otro es la mala escritura de los topónimos guanches nos debemos preguntar nos debemos preguntar nos debemos preguntar quién ha escrito esos nombres perdón ya sea en un mapa ya sea en un letrero de carretera ya sea en una en un libro quién ha escrito esos nombres sin duda ninguna los han escrito los españoles o los europeos los europeos claro los topónimos pueden aparecer efectivamente en un libro en un registro de de hacienda en un registro de de reparto de datas las datas antiguas del repartimiento de tierras y de aguas y quiénes eran quienes escribían esos notarios manuenses escribanos peninsulares que trataron que interpretaron desde el habla dialectal que ellos tenían y escribieron tal cual a ellos lo consideraron no tal cual lo dice es decir lo que hay entre un emisor y un oyente es mucho si el si el oyente es dialectólogo y que pretende recoger fidelísimamente lo que le ha dicho tratará de escribir literalmente fonéticamente aquello que he oído pero aquel que no es finólogo tratará de interpretarlo con el que dice yaiza hay algún canario de ahora o de cualquier otra época que haya dicho yaiza nunca se lo aseguro porque ningún canario ha podido pronunciar ese fonema quien escribió yaiza con z y quien ha hecho que se universalice el nombre el nombre de yaiza con z los letreros de la carretera y desde cuando están esos letreros desde hace 50 60 años y quien puso esos letreros los cartógrafos de la academia militar de toledo que transformaron que transformaron la oralidad canaria seseante en hipercultismo y así con yaiza guatiza guarazoca etcétera 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 y no se ha transformado caprichosamente por lo tanto la escritura de los nombres de la toponimia en general pero específicamente de la toponimia guanche exige una revisión ortográfica sistemática mira que se lo he planteado a la administración del gobierno de canarias y a distintos estamentos pero parece ser que tal cosa no debe ser importante y para mí creo que es muy importante porque los nombres también son patrimonio cultural de nuestras islas y el patrimonio debe ser bien escrito y bien conocido profesor nos dicen los los que nos siguen en la reunión directa nos hacen una pregunta y incluimos Fernández a los topónimos del hierro se les considera guachismos o palabras de origen bimbabre para contentar a ese oyente de las dos maneras es posible son guanchismos porque proceden de la lengua guanche y de la cultura guanche que como hemos dicho al principio es la denominación genérica que se da a todos los habitantes prehispánicos de las islas canarias y bimbapes porque es la denominación específica de los aborígenes del hierro pero tendría que aclarar lo siguiente así como guanche es inequívocamente una palabra que refiere a los antiguos habitantes de las islas canarias la palabra bimbabre continúa viva en la isla del hierro para denominar todavía a los actuales serreños que tienen formas brutas sin civilizar dicen ellos alguna otra pregunta bueno lo único que me resta es como como bien decía el profesor tapero al principio de su intervención esta es una obra que ha corrido con suerte desde el principio y espero que ahora que la obra ya a través del portal web que hoy presentamos se abre globalmente al mundo corre con la misma suerte que esté continuamente siendo visitada observada y estudiada porque bien bien lo merece muchas gracias a la directora biblioteca al profesor tapero al profesor eladio santana a marta vera que nos ha ayudado durante toda la presentación y a todos ustedes por estar aquí muchísimas gracias y buenos días que nos ha ayudado a la presentación de la presentación